hola amigos en este vídeo les voy a enseñar a hacer harina de avena como ustedes saben normalmente usamos harina de trigo para cocinar pero yo les voy a dar mi alternativa saludable y económica que es la harina de avena y voy a contarles por qué la uso lo primero que tienen que hacer es tomar una cantidad la que ustedes quieran de avena yo estoy haciendo una taza nada más esto puede ser copos de avena instantánea copos de avena integral lo que ustedes tengan a la mano y lo van a colocar en su procesador de alimentos o licuadora y esto lo vamos a procesar por aproximadamente unos 5 minutos o hasta que veamos que ya la avena está totalmente triturada por si no lo saben la harina de avena es utilizada principalmente para repostería aunque en realidad es muy versátil la pueden usar de diferentes maneras por ejemplo yo la uso para elaborar tortillas pancakes crepes galletas muffins y hasta pan incluso el salvado de avena se lo agrego a las bebidas y batidos para compartir el estreñimiento acá como pueden observar miren cómo va quedando la harina de avena aquí en este caso lo pueden dejar así tal cual como está pero si quieren hacer una harina de avena aún más fina vamos a separar a través de un colador lo que es las partículas más finas de lo que es la fibra o la cáscara y aquí como pueden ver tenemos la cáscara que es la parte más gruesa y eso no lo vayan a botar porque eso es lo que se conoce como salvado de avena y se lo pueden agregar a sus batidos al yogur a los smoothies porque es buenísimo para el estreñimiento y esto que ven acá la parte más fina es en sí la harina de avena como queda y es buenísima para la repostería y las preparaciones que ustedes quieran en su cocina saludable miren esto les ayuda a disminuir los niveles de colesterol en la sangre previene enfermedades del corazón les evita el estreñimiento les favorece la digestión regula los niveles de glucosa en sangre ayuda a controlar el peso no estoy diciendo que es un alimento libre de calorías pero es muy saludable y bueno esto ha sido todo espero les haya gustado muchísimo el vídeo y no olviden de suscribirse dejarme un me gusta que seguiré subiendo videitos más frecuentemente